Antes de nada quiero dar las gracias al COE por darnos la oportunidad de utilizar sus salas y la oportunidad de hablar delante de vosotros. Hoy la idea es de muy breve y muy claro, desmontar algunos mitos que tienen que ver con la tecnología de vanguardia que a veces suena como muy futurista, pero realmente vamos a utilizar algunos conceptos y ver que todo lo que nos estamos proponiendo es posible y además tenemos invitados para que os cuentan lo que ellos mismos han conseguido. Entonces, por mi parte, mi nombre es Silian Radoitsov, soy el CCO de AuraQuantic. Conmigo está Juan Bello, nuestro especialista de Research and Development de Inteligencia Artificial. También tenemos representantes de la COE y también uno de nuestros clientes del grupo Quirón Prevención, Q-Safety, que más tarde os va a contar un poco sobre ellos. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando con nuestros potenciales clientes y lo que estamos escuchando del mercado son mitos, que son mi empresa es pequeñita, entonces no creo que la digitalización o la transformación digital es para nosotros. Entonces, ¿no? Tengo solamente 50 empleados o es solamente para un departamento que es pequeño, entonces esto no es para mí, esto es para las grandes multinacionales. O frases como no tenemos ni el tiempo ni dinero para hacer una inversión que nos va a dar un retorno a largo plazo. Tampoco es verdad. Realmente todo esto es posible y vais a ver por qué. Que no tengo el equipo, que esto ya lo conocemos, que puede mantener una tecnología de vanguardia, porque tenemos una falta de talento digital a nivel mundial, no solamente en España, pero también realmente esto es un mito. Y vamos a ver por qué es así. Entonces, la verdad es que todo esto tiene una solución y no tiene que quedarse en la mente de los empresarios españoles, que son verdad y que tenemos que entender que son mitos que se pueden solucionar. Entonces, vamos a empezar con realmente que toda esta tecnología, que es la tecnología no-code, la inteligencia artificial, y en general la tecnología de vanguardia, es una tecnología accesible para cualquier tipo de empresa y además es algo que se puede implementar hoy, no mañana, no dentro de 10 años, sino es algo que está disponible hoy a las manos de los empresarios. Algunos datos de interés, que la tecnología no-code, o que realmente no requiere programación, que es realmente la última evolución de la tecnología empresarial, más de un 97% de las empresas están implementando las soluciones con tecnología no-code y el retorno que se está esperando de estas inversiones que hacen en el desarrollo o implementación de esta tecnología, de media es un 188%, y esto es directamente de la revista Fortune, que han hecho una encuesta de los top 500 empresas del mundo. Más importante aún, que el 70% de todas las aplicaciones que se van a ir desarrollando en 2025, van a estar utilizando alguna parte o completamente ser no-code, low-code, y que realmente esto es un salto exponencial de la adaptación de esta tecnología, como veis, como un dato, que en 2020 esto era solamente un 25%, saltamos de un 25% a un 70% de adaptación de este tipo de tecnología. Y un 40% de las organizaciones no requieren realmente, o no están usando este tipo de tecnología con profesionales, que sigue con los típicos programadores de toda la vida, sino realmente son usuarios que son de negocio, gente que realmente conocen las necesidades de su empresa, y lo adaptan y lo convierten en usos y casos de usos diarios en sus organizaciones con low-code y no-code. Entonces, el primer mito es que realmente es solamente para las empresas grandes, porque nadie duda que un Amazon o un Uber o una de estas multinacionales están utilizando estas tecnologías de vanguardia, pero eso no es verdad, porque como estamos hablando de tecnología que se adapta hasta al tipo de empresa que somos, puede ser una empresa que es pequeña en crecimiento o realmente tiene un tamaño mediano con realmente un uso muy intenso de tecnología y también que realmente es para algún departamento por donde se empieza realmente la transformación, donde se ha detectado la necesidad de uso de este tipo de empresas. Es escalable, porque una vez que adaptamos esta metodología de diseño y de implementación, realmente podemos ir creciendo de forma realmente exponencial dentro de las organizaciones, aunque crecemos como empresa o realmente que crecemos en el caso de uso que necesitamos. El segundo mito es que el costo y beneficio es a largo plazo. Esto también es un mito, porque hoy en día todas las empresas buscan una rentabilidad de las acciones que están haciendo, las inversiones que sean bien medibles y fácilmente justificables. Entonces, esto se consigue por el hecho de que las implementaciones son cada vez más rápidas, los resultados vienen de forma instantánea. Aquí no estamos hablando de proyectos que las empresas tienen que hacer a tres años vista y el resultado se va a ver a cinco años. Estamos en un mundo muchísimo más dinámico y requiere realmente que también la tecnología que utilizamos y las inversiones que hacemos son muchísimo más rápidas. El beneficio es desde el primer día, porque cuando estamos hablando de la transformación digital o mejor dicho, la digitalización en las empresas, a partir del primer día que empezamos a utilizarlo, ya estamos en un entorno que acelera el uso de los procedimientos internos de una empresa, está modernizando realmente hasta las gestiones dentro de nuestra empresa y podemos medirlas y garantizar que se están realizando de forma adecuada desde el primer día. El tercer mito es que requiere un equipo de tecnología dedicado. Hoy en día, como bien sabemos, la falta de talento digital es un hecho. No hay suficientemente profesionales que son programadores, no hay suficientemente personal que realmente nos pueda ayudar o pensamos que no hay suficientes profesionales a implementar una estrategia de transformación digital o modernización dentro de nuestras empresas, pero esto hoy en día tampoco es verdad, porque las tecnologías que utilizamos el no-code, el low-code son muchísimo más amigables para el uso por usuarios de negocio. Estamos hablando de tener una herramienta que te convierte tus ideas en realidad y todo lo que requiere programación ya es secundario. Entonces, estamos hablando de soluciones intuitivas y muy amigables para utilizar y que no requieren conocimientos técnicos. Y creo que el mejor ejemplo, lo vais a escuchar un poco más tarde, que realmente esto es verdad, no es solamente aquí una presentación que estoy haciendo, pero realmente en prácticas también se está aplicando, que no se requiere un equipo de informáticos para conseguir la utilización de esta tecnología vanguardia que nos ayudan las empresas desde el día uno. Eso se llama citizen development. No sé si lo hayas escuchado, pero es realmente un término que se refiere a que los usuarios de negocio, la gente que realmente están operando en nuestras empresas, son los que mejor conocen nuestro negocio. Entonces, son ellos los que mejor pueden ayudar en la digitalización, la modernización de las mismas. Este término ha cogido muchísima fama en los últimos años porque se está extendiendo no solamente en el uso de tecnologías del día a día, pero también en el uso empresarial que los distintos departamentos que saben lo que necesitan, crean o están dedicando a usuarios de negocio de desarrollar soluciones para el uso diario en sus empresas. Citizen development es realmente el sustituto de los equipos de tecnología dedicados. El mito número cuatro es que es aplicable solamente a empresas específicas, que tiene que ser una empresa que se dedica a algún tipo de actividad digital, puede ser un e-commerce o puede ser algún servicio digital, que eso tampoco es verdad. Realmente puede ser personalizable para cualquier tipo de negocio y cualquier tipo de actividad. No hay empresa que no se puede digitalizar y no hay actividades que no pueden ser mejoradas o aceleradas a través de la digitalización. La flexibilidad también es muy importante porque hoy en día las empresas no pueden ser estáticas. Muchos habéis escuchado el hecho de que o cambiamos o morimos y eso también es verdad o nos adaptamos o morimos. El entorno en el cual nos encontramos se cambia tan rápidamente en cada uno de los sectores que también el ecosistema informático o el ecosistema digital tiene que poder cambiar junto con nosotros en el mismo ritmo. Y por eso también es importante que cualquier empresa que está dentro de las industrias en las cuales se encuentran se puedan adaptar de forma rápida y fácil. El mito número cinco no es necesario en un mercado local. No, yo estoy operando solamente en Madrid o estoy solamente en Andalucía o mi negocio solamente afecta al mercado local. Eso no es verdad porque todas esas tecnologías son aplicables en todo tipo de escalas y en uso más importante, en uso interno de las empresas. Entonces, no se tiene que limitar el uso o las dimensiones geográficas, tampoco realmente nos está limitando en la posibilidad de expandir porque la tecnología no-code o la tecnología sin código nos hace que seamos más competitivos para justamente cambiar también el efecto geográfico que tenemos de nuestros negocios. Entonces, aquí un poco un resumen de realmente lo que hemos hablado, que es realmente una tecnología que tiene que ser adaptable y escalable, que tiene la implementación rápida para que podamos ver el resultado de forma a corto plazo y poder justificar las inversiones que estamos realizando, empezar a recuperarlas, que no requiere conocimiento técnico, aquí estamos hablando de teléfono de vanguardia, que no requiere estos conocimientos técnicos de programación, que tiene que ser una interfaz amigable y visual, que nos ayuda realmente a convertir nuestras ideas en realidad de forma tangible y más importante visual, y también que podemos colaborar entre equipos, porque cuando todos lo entienden realmente a estas tecnologías, todos pueden aportar valor, no se queda solamente en las manos de pocos que son especialistas o que conocen este tipo de tecnología, sino el valor puede ser repartido entre todos los equipos que participan en la digitalización. Y más importante aún también es que hoy en día nadie tiene solamente un software, mirad vuestros móviles y cuantas aplicaciones necesitan el móvil. Lo mismo pasa en las empresas, está lleno de soluciones, está lleno de plataformas y de softwares que se utilizan, y tenemos que poder interactuar con todos ellos, porque de la misma manera que estamos intentando fomentar la colaboración dentro de nuestras empresas, entre los equipos, de la misma manera funciona en el mundo tecnológico, que dentro de nuestra empresa, cada uno de estos softwares no tiene que estar aislado por sí mismo, sino que están unificados y integrados entre ellos para que realmente creamos esta utilización y conseguimos el objetivo de la transformación digital. Entonces, combinando estos conceptos, estamos hablando que tecnologías de vanguardia, como es el no-code en cada uno de sus conceptos, en la creación de soluciones tecnológicas, como también el uso de las tendencias actuales, como la inteligencia artificial, son accesibles y realmente son reales, de uso diario para cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño, en cualquier industria. Entonces, la implementación rápida, ya hemos visto que el objetivo es para conseguir los resultados en poco tiempo y que podemos hasta hacer pruebas, para que podamos ver que estos conceptos que pensábamos que nos van a apoyar a nuestro negocio, realmente se pueden poner en práctica y si funcionan o se tienen que modificar. La reducción de costes, por el hecho que tenemos tecnología que nos está disminuendo la carga de trabajo, nos está ayudando a conseguir mejores resultados dentro de las operativas que tenemos en las empresas y más importante aún, que realmente lo estamos haciendo con una tecnología que se entiende y se puede utilizar por nuestros propios empleados dentro de cualquier tipo de empresa. Y viene también el tercer punto, que es dar realmente este aumento de capacidades de los empleados dentro de las organizaciones, de aportar el valor digital en cualquiera de los sectores y departamentos en los cuales se encuentran. La flexibilidad y agilidad, porque vivimos en un mundo cambiante y cuando estamos utilizando tecnología de vanguardia, realmente podemos adaptarnos rápidamente a cualquier cambio. Un ejemplo muy bueno es todo lo que nos ha pasado durante la pandemia y todas las leyes que han salido y toda la manera que se ha cambiado hasta la operativa de las empresas. Tenemos que adaptarnos muy rápidamente, sino realmente entramos en pérdidas y estamos creando un malestar no solamente para nuestros clientes, pero también para el cliente interno, que son los empleados de nuestra empresa. Que viene también con la mejora de eficiencia operativa, que cuando estamos automatizando, cuando estamos creando soluciones que utilizan este tipo de tecnología, realmente buscamos la mejora continua. Estamos mejorando, reduciendo errores, haciendo el trabajo más fácil para nuestros compañeros y todo esto viene también del uso de tecnologías como el no-code, low-code. Y la parte de innovación y colaboración, porque esto sí que es un fenómeno, porque las mejores ideas salen dentro de nuestras empresas, no salen desde fuera. Y cuando esas ideas se pueden convertir en realidad, realmente tenemos este fenómeno de que se están creando unas nuevas líneas de negocios, se están creando operativas que antes no existían dentro de las empresas y además afecta a toda la empresa y todos nuestros clientes de forma exponencial. Y aquí venimos directamente a nuestro invitado, que es Q-Safety. Ellos son un cliente nuestro que no es una empresa multinacional de 50.000 empleados y nos alegra mucho que los hemos invitado hoy aquí, porque es una empresa que se dedica a la prevención de riesgos laborales, es parte del grupo Quirón Prevención, 150 empleados y realmente tenían, como cualquier empresa, unos fenómenos, o mejor dicho, unos indicadores que hacía falta algún tipo de cambio, que tenían la gestión de documentos y trámites de los documentos de forma no tan rápido como se querían y esperaban, que había complicaciones de seguimiento de todo lo que se estaba generando, toda esta cantidad de documentos, porque estoy seguro que cada uno de vosotros en algún momento ha tenido contacto con prevención de riesgos laborales, es mucha documentación que se está generando, entonces se tiene que poder dar seguimiento y gestionar estas grandes cantidades de documentos, errores y pérdidas de archivos, porque es también normal en grandes volúmenes de documentación y procedimientos complejos que a veces se pierden y se hacen errores humanos, somos humanos, pero todo esto realmente ha llevado a detectar que los procesos o la operativa no era tan eficaz y ágil como ellos querían, querían mejorarlo, entonces tenían esta necesidad y buscaban la solución. ¿Qué han implementado? Aquí son algunos ejemplos, posteriori nos pueden contar un poco más, han implementado, por ejemplo, una gestión de ofertas y presupuesto, algo bastante típico hasta en cualquier empresa, toda esta automatización, todas estas gestiones realmente de manera estructurada, digitalizada, utilizando tecnología de vanguardia, como en este caso es ahora Quantic NoCode, también han creado el servicio que es el control mediante el sistema. Sí que el proceso principal con el que empezamos fue toda la parte de entregar, de digitalizar nuestro servicio en obras de construcción y ahí ya hemos ido construyendo el resto de procesos, desde lo que ha comentado, de gestionar la oferta del presupuesto, de controlar el servicio que entregamos al cliente, controlar toda la documentación que se entrega al cliente y tener los repositorios y tener toda esa documentación digitalizada, que no la teníamos digitalizada hace unos años, ahora todos los expedientes de obra están totalmente controlados y nos metimos también en el tema de facturación, el control de la facturación, el control del reporte a contabilidad, el control de la deuda, todo lo hacemos a través del sistema, entonces hemos empezado por un proceso muy sencillito que nos llevó muy poquito tiempo en desarrollar, unos dos o tres meses, no os puedo decir más, y hemos ido convenciendo y aquello se está haciendo cada vez más grande y los principales procesos, los procesos esenciales de la compañía, todos se orquestan a través de Aura Cuántica. Y supongo que también has llegado a integraros con otros sistemas que ya habéis tenido en casa. Sí, nosotros trabajamos, nosotros tenemos CRM Salesforce, tenemos SAP a nivel de contabilidad y realmente Aura Cuántica es el complemento a estas dos herramientas. Muy bien. Claramente aquí hasta es una frase tuya, misma, que es de conseguir este servicio unificado, para dar este servicio mejor a vuestros clientes y también para la gestión interna y los resultados, ¿qué nos puedes comentar de los resultados que has comentado? nosotros empezamos, yo me lanzo aquí y cuento mi vida, nosotros empezamos en el año 17 con un procesito muy sencillo donde nosotros ponemos nuestro negocio principal, tenemos otras líneas de negocio, pero es la puesta a disposición de recursos especializados en seguridad y salud en las obras. Entonces, esos recursos tenían una actividad muy sencilla, iban a la obra, ofrecían su asesoramiento, dejaban un autocopiativo, eso se entregaba y ese autocopiativo se perdía y no lo teníamos. Entonces, donde nosotros necesitábamos desarrollar y digitalizar la actividad era en esta actividad. Entonces, nuestro primer proceso fue el que estos coordinadores de seguridad y salud en obra dispusieran, bueno, pues a través de una tablet pudieran desarrollar su actividad, dejarla registrada en obra, que se distribuyera a contratistas, promotores de la obra, toda su actividad quedara registrada, digitalizada y además nosotros dispusiéramos en tiempo real de esa documentación. Entonces, nuestro primer proceso fue ese y fue un proceso en nosotros empezamos, yo siempre lo cuento, el título de consultora me lo dieron en mayo del 17, en noviembre estábamos con nuestra prueba piloto, entonces fuimos muy rápido, muy rápido porque ya en noviembre iban con su tablet y ya hacían todos los registros y toda la documentación toda automatizada, es decir, ellos ya lo hacían todo digital, los papeles quedaron en un segundo plano y eso es lo que convenció, convenció que en muy poco tiempo con una persona que no es de sistemas, yo soy químico, ¿vale? y soy técnico de prevención, entonces una persona que no tiene formación en informática pues montó el proceso bueno, pues con ayuda sobre todo de negocio, es decir, yo conocía el proceso pero las personas, la dirección técnica sabía muy bien lo que quería y fue la que me fue orientando y se montó, que la foto que teníamos en el 17 no es la que tenemos ahora y hemos mejorado mucho y ha cambiado mucho la cosa, pero esa primera experiencia fue muy positiva por el poco tiempo y los pocos recursos que se dedicaron. Entonces, ¿tú como química y un equipo de cuántos informáticos? cero, fue yo, era yo, sí que decir que siempre he tenido una colaboración tremenda con la parte de soporte de Ahora Cuánti, eso estoy súper agradecida siempre y me ayudan mucho muchas veces si he tenido dudas, pero realmente era yo con el sistema, así que como hemos ido creciendo pues ha ido pasando ya más gente por el equipo, pero el inicio, bueno, es una persona con formación en informática, pues la informática que se da, que es que yo soy de bachillerato, yo hice BUP en tercero, de informática en tercero, es lo único que sabía de informática, en tercero de BUP, entonces la experiencia fue muy positiva, estoy aquí para decirlo, pero es que es verdad que fue muy positiva. Esto al final como un ejemplo de estos conceptos que realmente la transformación digital o la modernación de las empresas en las cuales nos encontramos no es algo que es exclusivo a las empresas grandes, como hemos dicho, no es algo exclusivo a las inversiones monstruosas que hacen algunas empresas que se escuchan, tampoco es delimitante que no tenéis informáticos o no tenéis suficientes informáticos para realmente conseguir lo que estáis buscando en digitalizar. Entonces aquí viene justamente la parte donde os presentamos lo que somos nosotros generalmente es solamente una de muchas tecnologías que se pueden utilizar en nuestro caso nuestra plataforma que es ahora Quantic es justamente de esta digitalización y de la creación de aplicaciones sin código. Esto se combina también con otras tecnologías de inteligencia artificial que también hablamos un poco más tarde. Pero al final lo que hace la plataforma es que se ocupa de los conceptos de una aplicación empresarial, la parte visual que es la interfaz drag and drop te diseñas como tú quieres que sea la aplicación la lógica y también los datos y como estamos hablando de plataformas realmente no hay límite cuántas soluciones se van a crear y todo esto es de forma visual sin el requerimiento de escribir ni una línea de código claramente en un marco de gobernanza y un marco de inteligencia artificial con informes todo esto dentro de la misma plataforma y para que pensáis que esto no es algún invento nuevo no es algo mira esto es realmente tecnología que ha salido el año pasado y es tan nuevo que es un riesgo y no está aprobado realmente llevamos más de 20 años en el mercado con más de 10 millones de usuarios a nivel mundial en más de 50 países entonces esto no es algún algún invento nuevo no es alguna tendencia nueva es algo que realmente a nivel mundial muchas muchas empresas muchas personas ya están aprovechándose de utilizar esta tipología de software empresarial que es realmente sin código en este caso nuestro que es ahora cuántica entonces es algo probado y muy bien percibido por el mercado ¿qué contiene? como es una plataforma que se pueden crear muchas tipologías de soluciones es una plataforma que tiene desde el procesado inteligente de documentos que es realmente capturar y entender documentos con inteligencia artificial todo lo que es la gestión de contenido porque dentro de nuestras empresas tenemos tanta información que está fluyendo de forma digital y analógica que podemos unificarlo en un sitio único que es realmente un gestor de contenidos la parte de integración hasta la parte que es la más tecnológica o la más técnica nosotros queremos crear conectores nativos que es para integrar por ejemplo hasta para capturar un correo electrónico no se requiere ni escribir una línea de código para transformar una Excel en datos digitales tampoco para integrarse con los sistemas más grandes del mundo y más complejos como SAP tampoco todos son conectores nativos que hemos creado siguiendo este mismo concepto de desarrollo o digitalización sin código la parte de flujo de trabajo o nuestras historias qué hacemos cómo lo hacemos se está definiendo en un usando la metodología BPM BPM es una metodología de gestión por procesos que todas nuestras empresas las definimos que siguen algún procedimiento que tiene muchas variaciones excepciones decisiones involucración de personas sistemas y datos todo esto realmente se puede aprender en muy poco tiempo y es un estándar mundial que utilizan todas las empresas todos los analistas que es la diagramación y los flujogramas en BPMN 2.0 que es el Business Process Management Notation una manera de contar la historia de qué hace mi empresa o qué hace mi departamento cómo lo hacemos y se está representando a través de diagramas simplemente drag and drop lo que ahora hace en este momento es realmente convierte esta historia en aplicación una historia en aplicación la gestión documental muy importante porque hoy en día tenemos muchos documentos que están fluyendo las aplicaciones sin código para cualquier dispositivo y también claramente la automatización de procesos con la gestión de tareas la involucración de personas y múltiples departamentos todo esto y mucho más está dentro de una única plataforma y para que también tenéis una idea que somos una empresa que a nivel mundial estamos reconocidos esto es un informe de la empresa líder en evaluación tecnológica es una empresa canadiense que se llama Tech Technology Evolution Centers y nos han posicionado como líderes indiscutibles a nivel de experiencia de usuario normal ya que sois vosotros mismos que estáis creando esto y las funcionalidades están y lo que se puede conseguir con la plataforma en tema de automatizaciones digitalizaciones también como veis en esta esquina arriba a la derecha AuraQuantic es líder indiscutible delante de monstruos tecnológicos que todos conocéis pero realmente no se acercan a las capacidades nuestras como lo tienen Oracle Tipco y muchos más algunos de nuestros clientes aquí hemos elegido algunos que más probable que los conocéis que no es también un efecto que solamente empresas de Estados Unidos lo están haciendo sino también empresas españolas como Iberdrola Toyota Ibercaja son clientes nuestros Grupo Borges los supermercados Diva El Pozo y realmente son clientes que han tenido mucha experiencia con nosotros y están trabajando a nivel diario con nosotros así como Kieron Prevención como nos hemos presentado aquí la Universidad de Deusto no hay sector o límite donde realmente se puede utilizar este tipo de tecnología como es el ejemplo que os estoy presentando de empresas pequeñas de 150 empleados o 50 da igual hasta monstruos como Nissan que nos están utilizando a nivel global con 56 mil empleados la tecnología es la misma los conceptos son los mismos simplemente el caso de uso es diferente y lo que más nos gusta es que no son logos lo que os estoy mostrando son historias son éxitos y realmente lo que han conseguido personas empleados de esas empresas en sus organizaciones y estas historias las podéis leer están todos disponibles en nuestra página web para que veáis que realmente son historias que aplican también a vosotros puede ser vuestra historia lo que queréis vosotros conseguir y realmente estos casos de éxito están todos públicos y han tenido el orgullo de comentar lo que han conseguido en sus empresas podéis leer y hasta posiblemente hasta tener ideas que podéis conseguir en vuestras empresas entonces con esto solamente quiero resumir que os podemos ayudar la tecnología vanguardia hay muchos mitos que os han ido posiblemente limitando en lo que queréis hacer y queréis conseguir en vuestras empresas pero realmente son solamente mitos se puede utilizar el no-code low-code la inteligencia artificial en vuestras empresas hoy y da igual que sectores o el caso de uso tamaño podéis empezar y desportar entonces con esto paso palabra a César para que así también vosotros podéis participar y nos podéis hacer preguntas y lo hacemos un poco más interactivo gracias perfecto Ilián muchas gracias buenos días soy César Maurín el director de digitalización innovación comercio infraestructuras de COE nombre muy largo que se utiliza para definir pues muchas de las comisiones que dependen de mi departamento que son siete comisiones de trabajo todas ellas de carácter sectorial bueno yo voy a moderar la mesa redonda después de esta brillante exposición Ilián la verdad es que muy interesante y la verdad he aprendido mucho también de lo que hacéis vosotros que en muchos casos yo desconocía voy a presentaros lo primero de todo a las personas que van a integrar esta mesa redonda a Ilián que bueno ya lo conocéis Ilián Rodoizop es el Chief Commercial Officer en Aura Quantic cuenta con una amplia experiencia liderando proyectos de innovación y ha ayudado a empresas internacionales a implementar programas de transformación digital por cercanía también tenemos en la mesa redonda a Juan Bello Technology Research Lead Analyst en Aura Quantic que es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y lidera la investigación y análisis de tecnología en Aura Quantic su experiencia radica en la automatización de procesos en IBPMS la inteligencia artificial de la que hablaremos luego ahora está muy de moda y en la integración y el desarrollo de aplicaciones snowcow por último la más lejana a mí Isabel Isabel Coelho responsable del área ERP filiales en Q-Safety Baigirón Prevención esta empresa que nace de la unión de las mayores empresas especializadas en prevención en el sector de la construcción cuentan con más de 25 años de experiencia ofreciendo servicios enfocados a prevención y seguridad en obra Isabel pues no es químico no es experta por lo que nos ha dicho pero la verdad es que es un caso de éxito que nos viene fenomenal tener aquí para que nos cuentes una experiencia real bueno vamos a empezar con una serie de cuestiones y voy a empezar por ti Ilian después de de esta intervención que has tenido como digo tremendamente interesante has dicho que que las empresas bueno has desmontado un montón de mitos como tú mismo has dicho porque desde que las empresas te dicen no tengo tiempo no tengo dinero no tal los empresarios no es para mí no es para mí esas grandes y sobre todo pequeñas empresas que nos interesan mucho porque es el más del 99% del tejido empresarial español y además son las que más necesitan avanzar en su proceso de digitalización con lo cual yo creo que este tipo de tecnología es la que más les va a ayudar mi pregunta ya que has hablado de una tecnología accesible es cómo describirías este tipo de tecnología a quien no está familiarizado con ella cómo es su funcionamiento y aplicaciones prácticas es verdad que ya nos has contado muchas cosas pues si puedes hacer una breve síntesis de los aspectos más importantes pues te agradecería para que realmente las empresas y como digo sobre todo las pymes pues supieran cómo se pueden beneficiar de esta tecnología a mí me gusta dar el ejemplo de que todos hemos tenido porque creo que ahora lo tenemos un poco menos que cuando nos vamos a nuestro puesto de trabajo nos gustaría nos gusta poner todo en su sitio de la manera que nosotros queremos la pantalla aquí mis bolsas allá entonces estamos optimizando al máximo nuestro puesto de trabajo si estamos en una fábrica lo mismo yo sé dónde están mis equipamientos dónde están mis máquinas de esta manera los quiero organizar dentro del entorno de la fábrica y por qué no podemos hacer lo mismo también con el entorno digital entonces ahora es la herramienta que permite hacer tu entorno digital de la misma manera que haces todo lo demás en tu vida de la manera que tú quieres de la manera que será lo más óptimo lo más fácil lo más rápido para ayudarte a hacer tu trabajo nada más es es un una hoja en blanco que te permite realmente crear tu entorno digital de la manera que tú quieres con el ritmo que tú quieres de la manera que realmente será lo más óptimo para ti entonces es esto es una varita mágica pues fenomenal muchas gracias por esa capacidad de síntesis y yo ahora voy a pasar a Isabel Isabel que es el ejemplo práctico que siempre es lo que mejor viene luego en todas estas jornadas porque es como mejor se comprenden las cosas con el ejemplo práctico además en tu caso te has definido como químico no experta no conocedora de informática ni de tecnología ni de ni de programación entiendo con lo cual el mejor ejemplo de la aplicación de este tipo de tecnología yo te voy te voy te voy a preguntar aunque yo creo que ya lo has dicho y se dice todo con la respuesta o con la definición de no ser experta en la materia ¿qué mitos has tenido que romper o qué mitos ha tenido que romper tu empresa sobre todo tú dentro de tu empresa en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y a la aplicación de esta tecnología no code a nivel de la aplicación sí que en mi empresa la dirección confiaba fielmente en el aplicativo la verdad desde el primer momento y el mayor problema fue a nivel de usuario había que convencer al usuario y para el usuario sobre todo no sé si aquí hay muchos sectores representados pero el sector de la construcción a nivel de digitalización es muy difícil y muy difícil el que está en obra no digo a nivel de control presupuestario etcétera no digo las personas que están en obra son muy reacias a trabajar con una tablet con un móvil muy reacias y nuestros trabajadores eran muy o son muy expertos en obra pero les costaba mucho creer que realmente íbamos a diseñar un aplicativo que les iba a facilitar la vida ellos esperaban una ralentización en su actividad porque tenían que hacer más cosas porque además de lo que hago en obra voy a tener que registrar en un aplicativo voy a tener lo que les convencimos es que conociendo sus procesos diseñamos la herramienta para que les beneficiara para que automatizaran todas las actividades que eran administrativas principalmente y les quitaba tiempo para su labor de asesoramiento entonces el mito que desmontamos es que la tecnología conllevaba más esfuerzo todo lo contrario les ha facilitado mucho su labor les ha organizado la mesa de trabajo y mucha gente que no eran nativos digitales desde luego no eran nativos digitales mucha gente ha salido muy beneficiada y los reportes son muy positivos siempre hay un usuario que no le gusta eso está claro siempre hay gente que le cuesta más pero en la mayoría la respuesta ha sido muy positiva siempre que nos felicitan yo se le digo a la responsable de organización y calidad que está aquí digo por favor que lo registren porque hemos luchado tanto con la gente para convencerles y ahora que están tan contentos pues yo quiero que eso quede reflejado entonces ese yo creo que ha sido el trabajo con el usuario que no estaba convencido y ahora está muy satisfecho ¿sí? Sí muchas gracias Isabel muy concreto muy interesante la reflexión Ilian vuelvo a ti vamos a dejar a Juan para hablar de inteligencia artificial un poquito más más tarde pero quería preguntarte sobre todo teniendo en consideración lo que hablamos al principio de que el tejido empresarial está fundamental está fundamentalmente compuesto por pymes ¿cómo puede la tecnología no-code transformar realmente los procesos empresariales de una manera que sea accesible para todos y para todos es fundamentalmente aquellas empresas de menor tamaño y aquellos empresarios que como decía Isabel no son expertos en tecnología no son expertos en informática ni en programación Sí creo que uno de los primeros valores o mejor dicho los beneficios que los pymes están obteniendo es que por su tamaño y por su operativa ellos intentan capturar más negocios y hacer más gestiones de lo que están capaces de realmente procesar de una forma adecuada con calidad entonces el uso de tecnología de automatización les está dando esta herramienta para que hasta una empresa de tamaño pequeño mediano pueda realmente ir creciendo sin tener que confrontar unos gastos exponenciales en tecnología ni en recursos porque realmente pueden ser empresas familiares pueden ser empresas en crecimiento o empresas que hasta están obligados de hacer más gestiones con el mismo volumen de negocio que tienen entonces a través de la automatización y la modernización con no-code realmente están cubriendo este gap del cambio por el cual están pasando en su ecosistema siempre me gusta dar ejemplos por ejemplo de empresas pequeñas que por cambios de leyes o del entorno en el cual se encontraban tenían que hacer más acciones de lo que antes estaban acostumbrados de hacer con los mismos clientes con el mismo volumen de negocio entonces ¿qué hago? ¿reduzco mi beneficio y invierto en tecnologías que me cuestan mucho dinero o tengo que contratar a un 30% más personal para hacer realmente el mismo trabajo entonces ahí es donde entra la automatización y que los resultados son claros estoy reduciendo el tiempo de gestión estoy hasta descargando mis empleados actuales con la carga de trabajo que les supone la gestión diaria de la operativa de la empresa y estoy creando una base para mi crecimiento porque muchas empresas también por su crecimiento realmente si no tienen sus procesos y su operativa digitalizada y bajo estandartizada realmente fallan en el intento de crecimiento entonces ayudamos a la estructura actual y además creamos la base para crecimiento saludable ¿no? Muy bien muchas gracias Ileán bueno Juan ya estoy contigo nuestro hombre de inteligencia artificial la inteligencia artificial que bueno son las palabras de moda la inteligencia artificial todos queremos estar en inteligencia artificial llevamos 50 años utilizando inteligencia artificial pero realmente lo que ha puesto de moda la inteligencia artificial ha sido la inteligencia artificial generativa y fundamentalmente el chat GPT que ha tardado cuatro meses en tener 10 millones de usuarios la inteligencia artificial la apuesta por la inteligencia artificial es verdad que lo puede cambiar todo y por otra parte hay que decir que todavía España y Europa están muy alejados de los parámetros que se quieren conseguir en este campo hace relativamente poco tiempo se han dado a conocer los resultados de la década digital que nos mide cuál es la evolución de los distintos países de la Unión Europea en distintos parámetros de digitalización y cuáles son los objetivos a 2030 y tanto en Big Data o en la gestión de datos como en inteligencia artificial tanto España como Europa están muy 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 todavía muy al principio no quiero decir muy retrasados pero si es verdad que nos queda un larguísimo camino por recorrer en tu caso como experto cuéntanos Juan cómo puede la inteligencia artificial potenciar y mejorar las capacidades de las plataformas no muy bien pues gracias vamos a hablar por fin de mi libro como bien has dicho estamos viviendo una revolución histórica estamos en un momento muy bonito con la revolución de la inteligencia artificial y es que por una parte los datos están ahí y es cierto porque hay todavía mucho desconocimiento pero nunca había sido tan fácil utilizar las últimas tecnologías los últimos algoritmos de inteligencia artificial y aplicarlos a cualquier sector precisamente la revolución con el no-code la tenemos ahí en que cualquiera de vosotros vemos aquí el vivo exponente de Isabel como sin conocimientos técnicos y con voluntad podemos utilizar las últimas tecnologías ahora cuántica es eso es una plataforma no-code que nos dispone las últimas tecnologías hacemos un esfuerzo por facilitarlas porque tengáis conectores para que de forma muy cómoda las podáis aplicar a vuestros negocios sin conocimientos avanzados y creo que este es un poco el gap que tenemos porque para muchas empresas y hablando también de mitos puede parecer que esto es algo hipercomplejo que hace falta un equipo de científicos de datos y de técnicos muy formados pero realmente con el no-code lo que nos permite es que nosotros que conocemos realmente bien el negocio que sabemos dónde hace falta poner inteligencia artificial y que no vamos a crear jueguecitos que luego nadie use ahí es donde realmente tenemos las armas y las herramientas para utilizarla y para ponerla en marcha entonces tenemos dos vertientes una que es la que favorecemos o disminuimos esa barrera de usuarios para que puedan desarrollar y automatizar con inteligencia artificial y otra que es automatizar escenarios que hasta ahora no era posible automatizar es decir la inteligencia artificial nos abre prácticamente todos los meses nuevas puertas nuevas posibilidades de tareas que podemos automatizar que hasta ahora no se podían hacer entonces bueno luego lo haremos un poquito más pero esa podría ser una primera síntesis eso es muchas gracias Isabel vuelvo a ti ya que nuestro querido Elian nos ha dicho que que la aplicación de la tecnología no code tiene beneficios desde el primer momento nada más implantarla es lo que he entendido en tu presentación yo quería que tú a través de tu experiencia personal nos dijeras cuáles son los principales beneficios que ha traído este tipo de tecnología a tu empresa lo fundamental al utilizar esta tecnología y por lo que han venido los beneficios ha sido porque las personas de negocio son las que diseña o somos las que diseñamos los procesos entonces además de que se implementan muy rápidamente luego también enseguida detectamos cuando hay ciertos problemas porque estamos interactuando con los usuarios y muy directamente tenemos conocimiento de cualquier incidencia cualquier problemática y la podemos resolver entonces no solo es que construyes el proceso conociéndolo y dando soluciones muy rápidas sino que si te equivocas muy rápidamente lo corriges entonces ahí tenemos un contacto muy constante con el usuario y por eso lo que comentaba también antes en la ponencia de la foto que teníamos en el 17 la que tenemos ahora había una mejora continua a nivel de visualización de usabilidad de que las pantallas sean mucho más cómodas a nivel del usuario entonces vamos mejorando porque las personas de negocios somos las que estamos haciendo sus desarrollos si se graba luego no gracias no pues no 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 te dejo Isabel voy a seguir contigo eh quería preguntarte después de como con esta experiencia que estás teniendo dentro de tu empresa cuál ha sido la percepción de los profesionales de tu empresa y cómo ha ido evolucionando con el tiempo porque bueno esto la aplicación de una tecnología pues al final no deja de ser eh el resultado cómo lo utilizan las personas y cómo lo perciban también ¿no? ¿Cómo se ha percibido? ¿Cuál ha sido esa percepción por parte de los profesionales de tu compañía? Nosotros es que hemos tenido una situación muy complicada por decirlo de alguna manera porque nosotros cuando empezamos a implementar la herramienta estábamos en pleno proceso de fusión de varias compañías entonces los desarrollos que íbamos montando no sólo teníamos que mostrarlos a la dirección antigua de la empresa sino luego teníamos que ir convenciendo a a que ir en prevención de lo que lo que habíamos montado funcionaba bien nos hacía ser más eficientes y realmente había mucha incredulidad mucha incredulidad por parte sobre todo de sistemas los informáticos no se creen que una persona pueda montar lo que hemos montado eso es así y no significa que quieras prescindir de los informáticos los informáticos me llevo genial con ellos y me ayudan mucho pero es verdad que todo lo que vamos montando al principio pues había un poco de rechazo porque no se creían que realmente los que estábamos formando parte de este equipo de negocio pudiéramos sacar adelante el proyecto cuando lo hemos ido presentando ha habido mucha sorpresa y ha ido convenciendo y ha convencido mucho tanto a la dirección de la empresa como a la dirección de sistemas de Quirón Prevención y hoy por hoy creo que están ellos lo consideran también un caso de éxito suyo porque hemos mejorado bueno hemos conseguido unir cuatro empresas que venían cada una de su padre y de su madre bajo el paraguas de Aura Cuántic entonces hemos reorganizado la empresa hemos mejorado mucho todos los procesos los hemos plasmado en la herramienta y además ellos tienen un reporte continuo porque hemos montado todos los sistemas para que ellos tengan sus reportes su DPI con sus gráficos y están convencidos de que la herramienta ha sido la solución ideal para QSafety y todas las filiales en las que la estamos montando lo montamos en QSafety en Medixa y en QReady todos son las filiales del grupo Quirón Prevención Pues muchas gracias evidentemente no queremos prescindir de los informáticos ni de los ingenieros de telecomunicaciones como Juan Dios nos libre y por eso además te voy a preguntar Juan volvemos a la inteligencia artificial en este caso a la inteligencia artificial generativa ¿no? Cuéntanos qué aplicaciones prácticas puede tener esta inteligencia artificial generativa en las empresas por favor Muy bien pues inteligencia artificial generativa porque lo entendamos todos y no usar nombres raros o difíciles tú lo has dicho antes realmente es ChatGPT seguro que todos los conocéis y un ejemplo muy bueno es tener mil ChatGPT trabajando en tu empresa 24-7 que pueden estar desde clasificándote correos hasta entendiendo interpretando las solicitudes de los usuarios después después con esa hiper personalización recogiendo los datos y construyendo nuevos correos electrónicos nuevas comunicaciones en definitiva cualquier acción que puede hacer ChatGPT que nos da nuevas posibilidades de interpretación de síntesis de análisis y cada vez va teniendo más lo podemos tener prácticamente a costes ridículos como digo 24-7 y trabajando constantemente por las empresas un ejemplo muy práctico por ponerlo que estamos recibiendo con mucha demanda es el de recibir correos electrónicos interpretar qué adjuntos vienen interpretar qué nos piden en el correo electrónico en el propio cuerpo del mensaje y después ya pasarlo al departamento que corresponde verificar que la documentación esté bien y digamos ya automatizar y organizar todo para adelantar mucho trabajo Muy bien muchas gracias Juan por tu respuesta precisa vuelvo a Ilian yo he tomado algunas notas de tu presentación has dicho que no es un proceso costoso que el beneficio es desde el primer día que es aplicable a procesos específicos de la empresa que no requiere un equipo dedicado un equipo IT claro ahora mi pregunta entonces cobra todo el sentido aunque ya en la pregunta está casi la respuesta según tus reflexiones ¿cuáles son a tu juicio los principales motivos para el incremento de la demanda de este tipo de soluciones no code por las empresas? casi te he dado la respuesta pero bueno estaba en tu presentación realmente son dos factores principales que realmente todo lo demás viene de ahí el primero es la falta de talento es la falta de talento digital eso seguro que si habíamos tenido estos 3,5 millones de informáticos adicionales en el mundo que faltan hoy y mañana serán más puede ser que no estaría una tendencia tan fuerte como es y no es solamente en la parte de empresarial si pensamos todo lo que hoy en día está disponible para generar hasta páginas web sin saber nada de HTML tenemos muchas herramientas en cada sector que ya no requieren programación es por la falta de talento pero también hay una cosa que es el riesgo operacional de la informática de la vieja escuela que es la programación a medida las grandes multinacionales se han dado cuenta que cuando utilizan tecnología que está customizada pero en código realmente en código duro a decirlo de esta manera es es intocable no puedo adaptarme a los cambios no lo puedo modernizar cambiar ni entender cómo funciona porque si se ha escrito en algún lenguaje de programación que es común que puede ser java punto net o lo que sea pero realmente lo han creado personas individuos con su creatividad y su manera de escribir el código entonces estas soluciones crean un riesgo operacional para las empresas para las grandes como para las pequeñas porque son fijas son cerradas y realmente no pueden evolucionar entonces la evolución también del no code viene también por esta necesidad para las grandes empresas de no depender de individuos de depender realmente de un conocimiento muchísimo más amplio y muchísimo más común que es realmente el entendimiento de negocio no tanto de tecnología entonces entre la falta de talento y realmente este cambio o necesidad de poder adaptarse rápidamente a los cambios de negocio cambio del ecosistema legal también realmente el no code ha tenido un acelerón en los últimos años pero tenemos clientes nuestros que han empezado hace 20 años entonces ya tenían esto en su mente eran líderes del mercado a decirlo de esta manera en yo quiero hacer y entender mi ecosistema digital no quiero acumular piezas sueltas de un software pequeñito para esto un software para esto un software para esto quiero realmente tener una plataforma y tener este este approach de plataforma y al final es la evolución normal es la evolución que todo cada vez es más rápido y más fácil nuestros teléfonos ya no quieren ya no necesitan una manivela para para hacer una llamada no necesitan los botones todo va a ir evolucionando hasta algo tan sencillo como realizar una llamada que hacemos de la misma manera ha evolucionado cada sector evoluciona y también tenemos una respuesta muy buena dada por el mismo CEO de Microsoft señor Satya Nadeya que hasta ha dicho que el futuro es en este tipo de plataformas en las plataformas que no requieren programación y hasta nos estaba recomendando a su ecosistema que que la gente que utiliza la tecnología tienen que ser los que pueden definirlo entonces de ahí viene este auge del no code y low code muy bien muchas gracias Ilian la verdad es que dos últimas preguntas pero si me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre algo que has dicho que es la falta de talento que es un problema enorme porque afecta especialmente a las pymes que no pueden ni retener ni atraer ese talento tan necesario para su transformación ni permitírselo efectivamente porque las pymes tienen menos recursos y cuando un bien es escaso pues su precio sube como todos sabemos y el talento de los profesionales TIC es muy escaso en España de hecho el número de profesionales TIC en España está por debajo de la media europea lo cual es un problema gravísimo para la competitividad de nuestro país y ahí es donde tenemos que avanzar y sobre todo en el talento TIC femenino os animo porque apenas representa el empleo TIC femenino apenas representa el 2% del empleo femenino total ahí es donde hay que hacer un esfuerzo adicional bueno simplemente dos cuestiones para terminar una para Juan recientemente hemos tenido conocimiento de un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Europeo para bueno para tener la primera regulación sobre inteligencia artificial en el mundo que va a tener la Unión Europea con ese reglamento sobre inteligencia artificial tú no en cuestiones legislativas tampoco quiero entrar en el tema de la regulación pero sí cómo ves el futuro de las empresas ligado a la inteligencia artificial pues el futuro es incierto no os voy a engañar ni voy a decir que lo conozco realmente la tecnología avanza tan rápido que no es posible saberlo yo espero que no acabemos sin ninguna distopía y que pero realmente es positivo porque cada vez es más fácil automatizar más tareas de hecho se estima que en cuatro años las tareas que ahora mismo están automatizadas se van a multiplicar por dos porcentaje de tareas entonces sí que avanzamos hacia un futuro donde cada vez tenemos más automatización donde los empleados y las personas podemos dedicarnos a tareas de más impacto y aunque es cierto que somos hemos sido pioneros en algo que no es especialmente positivo que es regular algo que puede darnos muchos beneficios la ley hoy en día no es no es tan negativa y realmente los servicios más interesantes que como digo nuevamente también con una plataforma no code y con toda esta escasez de personal técnico es la herramienta perfecta para aterrizar estas tecnologías no hay una limitación en poder usarlas las más interesantes de acuerdo así que ahí de momento esperemos que sigamos así que lo hagamos con buen pie y poder continuar pero sobre todo lo que veo es que va a haber mucha automatización y que es importante estar ahí cuanto antes pero como tú has dicho también pues hay otros países que van más rápido y con plataformas como la nuestra somos la herramienta perfecta para que podáis avanzar y acelerar rápido en esa transformación tecnológica e incorporación de servicios de inteligencia artificial gracias gracias Juan una última ya Isabel es fácil ¿qué consejos darías a las empresas que todavía no están utilizando este tipo de tecnología? pues mi consejo es no tener miedo intentar hacer una pequeña prueba con este tipo de tecnologías que les permita ver las ventajas y esa experiencia luego la van a poder escalar al resto de la compañía pero si perciben las mejoras que puede suponer un pequeño desarrollo va a convencer la herramienta va a convencer y van a van a conseguir mejorar pues con esto pues terminado muchísimas gracias a los tres muchas gracias a todos los asistentes y feliz día para todos gracias gracias